Un hombre que fue apresado en la vija de Cotuí para fines de investigación, presupuesto robo de un carro, luego se accidentó junto a los agentes que los trasladaban a San Francisco de Macorís, narró cómo ocurrieron los hechos. Diógenes Durán, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, asegura que también fue maltratado por la policía. La vija, cuando estamos en la vija, se para el goido, el policía, goido, y se párase de mi casa a buscar un paquete de fondas para coger los viajes. Y metí de la cabeza en la fonda, y nos paramos ahí, fue investigar, que hizo una gacha, una gacha con la sin media hora buscando la fonda. Y me coyeron y me dije, vamos a matarlo, entonces familia, que ya tiene el carro, vamos a matarlo, porque yo creo que hay que llevarlo para matarlo. ¿Cómo tenía problemas con la policía? Nunca, 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 lo que pasa es que, aunque yo soy de costuí, de la vija costuí, lo que pasa es que, el carro se lo entregué, el hombre que va siempre andando conmigo, y anda conmigo, que estoy puesto en pila de carro junto con él. ¿El hombre es tuya? Yo he de Durán, la policía me acabó a golpe, pues con la pistola, entonces me acabo, viene y me dan, me dan todos los golpes con la pistola, en el tubillo, ahí en ese tubillo, y ahora viene diciendo, oye, que yo, yo he posado, yo he posado, yo dándome el cuerpo, he posado, yo me agarraría de camioneta, ahora mi policía me dice que yo, me agarraría, ¿cómo? si te hubieras estado posado. Yo soy un preso, soy un detenido, pues iré, grato poder, te he posado, seguro, eh. Mientras que Diomedes Durán, familiar de lesionado, asegura que el caso no se va a quedar impune, ya que su pariente nunca ha tenido problema con la justicia. Ahora, ¿por qué la policía hace eso? Si ya lo tiene detenido, ya lo tiene amarrado, con el posado, ¿por qué le dan golpe? Ahora, ellos lo que no saben, que de cualquier yagua vieja sale tremendo a la cránea, y ellos saben, que nosotros tenemos hermanos, que es disfrutado, y gente grande, que si ellos son grandes, son grandes también. Desde ahora, estamos comenzando a mover coroneles generales, dentro de las familias que son Durán, que esto se va a mover y se va a aclarecer en este punto. Y que aparezcan los policías que están agraviados, que ellos dicen que están agraviados. Se recuerda que una unidad de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de CRIM, escrita al Comando Regional Noreste de la Policía, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se dio un accidente la tarde del pasado miércoles en la comunidad de Ponto. Varios agentes y un prevenido resultaron heridos. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.